Quiero informarle a todos los colombianos lo siguiente, hoy se ha dado otro paso muy relevante para avanzar en el programa de vacunación contra el COVID-19. Hoy el INVIMA ha dado ya la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia. Este fue un proceso que se adelantó en tiempo récord y como se lo veníamos informando a los colombianos no solamente se expidió el decreto que permitía ya esa habilitación, llegó la solicitud de Pfizer y básicamente en un periodo muy corto, en un periodo récord, se analizó por parte de todo el equipo técnico más de 22 mil folios y hoy se da ya esa autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia. Este es un paso muy importante y así seguiremos también avanzando con AstraZeneca y estaremos avanzando también con Janssen y estaremos avanzando, por supuesto, con todas las facilidades dentro de la estrategia COVAX. Para eso nos acompaña el doctor Julio Aldana, el director general del INVIMA, doctor Aldana. Importante que usted le hable a los colombianos de esta medida. Usted está en la casa de Nariño en Bogotá. Quiero que usted le transmita a todas las familias colombianas de esta autorización que tiene ya hoy el INVIMA para el uso de emergencia en territorio colombiano de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Lo escuchamos, doctor Aldana. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para los compañeros de gobierno y para todos los colombianos. Esta es una gran noticia en el marco de la pandemia por COVID-19. Luego de evaluada toda la información por parte de la comisión de expertos que hace parte de la sala especializada de medicamentos, INVIMA ha entregado la autorización sanitaria para el uso de emergencia puntualmente para la vacuna de la empresa farmacéutica Pfizer. Esto ha sido posible gracias a un diálogo muy temprano que se ha establecido, a una comunicación muy amplia, transparente, que se ha establecido con la empresa farmacéutica, con Pfizer y además con todas las agencias regulatorias homólogas, particularmente las agencias de referencia a nivel mundial como la FDA y la Agencia Europea del Medicamento. Como usted lo afirmaba, el 31 de diciembre, hacia las 12 del día, Pfizer radicó la solicitud, la aplicación para la autorización sanitaria del uso de emergencia. Y hoy, 5 de enero, señor presidente, dos días hábiles después, ya Pfizer cuenta con su autorización para el ingreso de la vacuna al país. Esto va a permitir que ese plan de vacunación que su gobierno y el Ministerio de Salud trazó de manera muy cuidadosa y juiciosa, de manera temprana y ambiciosa además, pueda comenzar en las primeras semanas de este año 2021. Presidente, dada esta gran noticia, permítame enviar un mensaje también de tranquilidad a los colombianos. Las pandemias no son nuevas en la historia de la humanidad. Por allá en el siglo XV apareció la primera pandemia por peste negra. Luego, viruela, sarampión, muchas pandemias. Todas ellas han traído tristezas, desolación, devastación, muerte. Pero también han traído muchos retos en lo académico, en lo tecnológico, en lo científico. Y esos retos se han traducido en algo muy importante. Quizás en una de las herramientas más costo efectivas en materia de salud pública, como es la vacuna. Las vacunas han salvado 69 millones de vidas en el mundo. Y epidemias muy recientes como la de Zika, Chikungunya, la misma SARS, MERS, trajeron otro nuevo reto. Esas pandemias terminaron y no se habían concluido los ensayos sobre las vacunas. De tal manera que se hizo necesario una instancia que fue la CEPI, la coalición para las innovaciones, para la preparación de pandemias. Que desarrolló muchos retos tecnológicos, muchos retos en las agencias regulatorias para que fueran muy ágiles. Muchos retos en los diseños, innovaciones en los diseños y ejecuciones de los ensayos clínicos. Que ha permitido que hoy tengamos esas vacunas de manera mucho más rápida. La gente se pregunta por qué la vacuna para COVID-19 se desarrolló en un año. Precisamente por eso. Porque ese fue el reto que nos ha traído. Esa es la historia vivida reciente con las epidemias que he mencionado. De tal manera que hoy contamos con una herramienta moderna. Unas vacunas modernas que no solamente van a ayudar para combatir la epidemia por COVID-19, sino otros retos que tiene la humanidad en lo que tiene que ver con enfermedades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.